Hola amigos del Rincón del Zoguero, en el video de hoy, respondiendo a varias preguntas que he tenido vía Facebook, con que herramientas empezar a trabajar en cuero, pues yo les voy a mostrar las herramientas que tengo yo, que son re simples y re básicas para trabajar en cuero. Lo que necesitamos es una lesna, una lesna que el cabito lo pueden conseguir en cualquier ferretería y a la punta la pueden comprar en Nueva Altalabartería o la pueden hacer con un rayo de bicicleta. Para marcar las costuras, una grifa, esta grifa no es de Zoguero, es una grifa de costurera, se compra en las mercerías, en los lugares de costura, y nos sirve para marcar donde vamos a hacer las puntadas con la lesna de Ojalá, para que queden todas las puntadas a la misma distancia. Y unas lenas de Ojalá, es una lesna chata, que ya la han visto en otros videos, y la pueden hacer con un alambre acerado grueso que la gasten en forma triangular, funciona también como lesna de Ojalá. Importante también, si no son buenos afilando como yo, un cúter, porque aparte es seguro, para cortar el cuero, para sacar tientos, y al poder regularnos nos cuidamos las manos de no cortarnos. Ganchitos de alambre, morcetos o sargentos, una pinza, que yo tengo esta pinza que tiene como 100 años, que es una pinza para regular las agujas de los faroles a kerosé, que me sirve bárbaro para apretar los botoncitos en las pulseras y en los llaveros, y las chapitas de metal para sacar los tientos. Eso, con esas herramientas yo he hecho los trabajos que tengo publicados en las fotos en Facebook, y me olvidaba, amigos, de mostrarles la tijera vieja, una tijera de cortar ropa, que uso para marcar las costuras, las líneas por donde voy a hacer las costuras. Si en videos anteriores las he usado, así que en la descripción les voy a dejar para que vean cómo se usa. Bueno, amigos, ahora les voy a mostrar las nuevas adquisiciones del rincón. Lo primero que les voy a mostrar son unas herramientas que me ha mandado de regalo el amigo Manuel Zambrano, mexicano, que vive en Estados Unidos, le mandó esta práctica de herramienta para cortar tiras de cuero crudo. Ahora les voy a mostrar cómo se funciona. Lo que vendría a ser para cortes, o lo que vendría a ser como cabullería acá, y también me mandó para que conociera un par de agujas de la que usa, y el peorín con el que trabaja. Así que, Manuel, muchísimas gracias por estos regalos. Ahora les voy a mostrar las otras herramientas nuevas del rincón, que son una herramienta para marcar las costuras, una descantadora, y un sacabocado estrella, que han sido un regalo que me envió Ana C.C. desde España, que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por estas herramientas, y lo que tuvimos que andar también para poder hacerme de las herramientas, porque me llegaron a otra ciudad. Ahora les voy a mostrar también cómo funcionan estas herramientas. La descantadora se utiliza así. Y esta herramienta para marcar las costuras se utiliza así. Si se regula, apoyamos esta parte fuera del cuero, la parte chata sobre el cuero, damos presión, y marcamos una línea que es por donde vamos a marcar los ojales. Y por último les voy a mostrar esta hermosa herramienta que me he comprado hace poco, que es una máquina que la utilizo para cortar lonjas de cuero crudo, que en un principio se usaba para cortar suela. Tiene como 80 años, me dijo quien me la vendió. Así que estoy muy contento por haber conseguido esta, aparte porque está muy linda, está como para tenerla de adorno. Ahora les muestro cómo funciona. Bueno amigos del Rincón del Soguero, hasta acá el video de hoy, pero voy a volver a reiterar los agradecimientos a Ana C.C. y a Manuel Zambrano. Gracias por las herramientas que me han sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Bueno, si el video les gustó, dejen like, su comentario acá abajo. Suscríbanse al canal que es gratis y es muy importante que se suscriban. Estamos así a un pelito de llegar a los 7.000 suscriptores. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo de vuelta y media. Chao.